Vamos a estar desarrollando, como te decía, las últimas novedades en el caso de Felipe Petinato porque vamos a hacer un raconto, si te parece, una breve línea de tiempo para entender qué pasó desde el lunes a la noche hasta la fecha, hasta el día de hoy. Por empezar, el lunes, justamente cerca de las 11 de la noche, es cuando se produce este incendio en el departamento, en el piso número 22 de la calle Aguilar, Aguilar y Cabildo estamos hablando, donde tenía residencia Felipe Petinato y se encontraba en ese momento junto con un amigo, que es este médico Melchor Rodríguez, la persona que resultó fallecida y que hasta ese entonces no se sabía quién era y no había mucha información. Felipe Petinato es trasladado primero al hospital Pirobano y luego a la clínica Zavala para que le puedan realizar las correspondientes, primero revisarlo y luego ver también si tenía alguna lastimadura o cómo se encontraba. Luego él queda incomunicado y con custodia policial, precisamente porque había sucedido esta tragedia y eran dos personas, estaba la persona que falleció y él, así que como único testigo, él queda en ese momento incomunicado y con custodia policial. El día martes por la mañana es cuando Roberto Petinato realiza esas primeras declaraciones que no cayeron bien porque no estaba empatizando con la situación, donde no estaba dándole el tono que esta situación tenía y es donde sale en el programa radial minimizando lo que había sucedido. Luego ayer feriado, ayer día miércoles, él tiene otro tono y ya ahí sí hizo saber de sus condolencias, que no va a estar asistiendo a sus actividades laborales y que se va a abocar justamente a todo lo que le está carriando este tema familiar y de su hijo, que lo tiene por las últimas horas realmente muy comprometido. Por otro lado, lo habíamos desarrollado también ayer en el programa, los bomberos habían estado realizando las primeras pericias y se había podido determinar que había habido un líquido que fue el que terminó de generar este incendio, esta combustión, un líquido acelerante, como lo habíamos dicho ayer, que podía ser alcohol, nafta, bueno, todavía no está determinado qué fue lo que sucedió, pero claramente esto sí se pudo determinar, esto ya es oficial a través de las pericias de los bomberos. Ahora bien, en el día de hoy, mucho se especuló sobre qué era lo que iba a pasar, cuál iba a ser el futuro inmediato de Felipe Petinato, porque si bien a nivel estratégico y de sus abogados, bueno, vamos a ver qué es lo que empieza a suceder en el plano de lo legal, pero en el plano de lo clínico o lo relacionado con su salud, él no está lastimado ni tiene alguna cuestión física por tratar, sino que se trata de una cuestión mental y por eso lo están trasladando en estos precisos momentos, acompañado de su hermana Tamara y de su mamá, a la clínica solar colonial de Castelar, una clínica que por ejemplo ya estuvo internado en su momento el Piti Álvarez, para que se den una idea, es una clínica de salud mental que pueden tratar personas quizás con adicciones o con algún trastorno psiquiátrico y que pueden... ¿Estuvo Matías a salir también ahí, de Castelar? No, en abril, en abril. Así que esto es en cuanto a lo clínico en lo inmediato. Por otro lado, hoy fue el velatorio de Melchor Rodrigo, el médico neurólogo que fue la persona que falleció en el departamento de Felipe Petinato y la familia Petinato hace llegar una corona al lugar donde se estaba realizando el velatorio y la familia de Melchor Rodrigo rechazó esta corona. Entonces ahí ya esto habla de una grieta o de una interna entre, bueno, esta familia y la familia Petinato. Por otro lado, el abogado, el doctor Luciano Locatelli, que es el abogado de la familia del médico neurólogo Melchor Rodrigues, que decíamos es la víctima fatal de este incendio que se sucedió en el departamento, habló de que no le consta que haya una amistad entre ellos. Esto ya es palabra de que no es algo que decíamos si había una relación médico-paciente encubierta de amistad, si era amigo-amigo. Bueno, esto que no se estaba pudiendo dilucidar, esto es palabra oficial del abogado que dijo que a él no le consta que sean amigos, que él sí era amigo o pertenecía al entorno del médico y que nunca lo había visto ni en la casa, ni en reuniones familiares, ni en situaciones íntimas. ¿Cuál era la situación? ¿Lo hacía como un acompañamiento? Claro, sí reconoció que era paciente, que lo trataba intermitentemente, porque también con este tipo de pacientes psiquiátricos lo que puede pasar es que haya intermitencias en los tratamientos. No estoy hablando con un médico-psiquiatra solamente, sino con cualquier tratamiento en general. La propia patología psiquiátrica hace que el paciente no sea constante en ningún tipo de tratamiento. Entonces, en este caso, quizás desde un abordaje neurológico, este médico lo atendía, pero también había una intermitencia en los tratamientos porque la propia dificultad psiquiátrica de Felipe Petit Nato no le permitía ser constante en las consultas. Lo que pasa es que ahí tenés dos posturas. Está la familia de Melchor, que dice, si era paciente, ahora la justicia lo que va a pedir es, obviamente, todo el registro médico. Si fue tu paciente, tenés que tener una historia clínica que lo garantice. Y por el otro lado, tenés la familia de Petit Nato, que si bien no habló, pero sí pudo conversar con la parte más íntima de los médicos, es, en realidad, si eran amigos y salen ellos a comentar incluso el problema de adicción que tenía el doctor, el neurólogo. Y los tratan como de amigos del consumo. ¿Qué cambiaría? ¿Si es amigo o es paciente? ¿Cambia algo? No, a la causa en realidad, no. No porque todavía en realidad, si bien como hoy fue el velatorio, ya le pudieron entregar a la familia para que pueda velar al doctor, a Melchor Rodrigo, pero ya pudieron tomar las muestras, que era lo que ayer explicaba Mercedes. Entonces, si ya las muestras se pudieron tomar, bueno, será cuestión de esperar con el correr de los días y el correr de las semanas a ver qué es lo que arrojan estos resultados y que puedan determinar cómo se provocó esta situación y por qué esta persona terminó muerta. Y bueno, y ahí en base a eso dilucidar cómo va a continuar la situación procesal y legal de Felipe Petit Nato, que, como te digo, por lo pronto fue trasladada a una clínica psiquiátrica, pero que eso es desde lo clínico. Ahora hay que ver cómo evoluciona la situación desde lo judicial. En principio él tiene que declarar como testigo, lo que pasa es que buscan estabilizarlo. Hoy lo que se hizo fue con médicos logistas, antes del traslado, hacer una última revisión porque, por ejemplo, en algunas quemaduras que él tiene en las manos y brazos pueden determinar si este líquido que supuestamente está fue arrojado o si se volcó, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y esto los médicos logistas lo pueden ver. Sí, lo pueden determinar, claro. Es difícil la situación. No, y te digo que viene una investigación para largo. ¿Sí? ¿Para largo? Sí, porque, bueno, es complejo y es más complejo aún cuando del otro lado tenés una persona que no puede testificar o que se va a negar a testificar. Entonces se hace un poco más lento. Ajá. Pero las pruebas son las pruebas. Sí, y en algún momento nosotros conversábamos esto de la posibilidad de buscar la estrategia de estar en un brote, no se acuerda, no reconoce la situación. Lo que pasa es que en este punto una vecina, que es la primera que escucha el pedido de auxilio, él sale y le dice que hay un amigo en el interior del departamento. Entonces inmediatamente lo que deja este testimonio es plasmado de que él sí reconoce la situación que está viviendo. No es que estaba en colapso total y no entiende lo que está pasando, sino que sí, sabía que había alguien que se estaba prendiendo fuego. Entonces ahí ya hacerlo inimputable es bastante difícil. Claro, y sobre todo, que eso lo habíamos dicho en el día martes, el testimonio de los vecinos. Claro. Porque una cosa es lo que ellos hayan podido declarar, por ejemplo, a la prensa, porque esto lo hemos visto en los medios de comunicación, que han salido a hablar y han salido a contar en primera persona, qué fue lo que vivieron, cómo fueron evacuados, etc. Pero además la policía es quien les toma declaración y ahí ya pasa a ser una declaración oficial en donde los mismos vecinos van dejando constancia de cómo se sucedieron los hechos en los momentos previos a la evacuación y del incendio, pero también cómo lo veían a Felipe Pettinato en la diaria y uno de esos testimonios fue el que le habíamos dicho que estaba con un acompañante terapéutico o por lo menos siempre acompañado con algún amigo. Lo que no sabían los vecinos era el carácter de qué. Si era un acompañante terapéutico o era un amigo, pero siempre estaba acompañado. Porque él no podía, por ejemplo, manejar dinero por sus adicciones, estaba en tratamiento. Entonces necesitaba siempre de alguien que esté dispuesto a pagar lo que él necesitara. Tamara Pettinato es quien cumple una función fundamental acá porque es la que le hace oficia casi de madre manteniéndolo y demás. Pero no poder manejar dinero hace que vos tengas que tener un acompañamiento constante de quien sea. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!